No sé si son de tu cara, no pela una pasión o no No sé si son de tu cara, no pela una pasión o no No sé si son de tu cara, no pela una pasión o no No pela una pasión o no No pela una pasión o no Niños pequeños sucesionados con hacer los delitos Los coches robados no tienen ni seguro ni un perito Ayudo a una amistad sin al cambio nunca tu numerito A nadie nada le pido porque yo nada lo necesito Dinero es abultado pero guardado se ve bonito Si gastas más de la cuenta te hacen como la del pepito Investigaciones cola, la pasión micro con un palito Cuidado en los problemas cuando no tengas a tu rupito Y mira todo lo bueno, lo malo me sale Y tú no eres malo porque la saque y nunca dispare Y mira lo bueno, lo malo me sale Solo queda mi madre, solo queda mi madre No la hacía abultado Entraba en algún lugar Dinero quiero ocultado Robaba para salir Salía pa' trabajar No me gustaba falda Mi grupo sabe tratar Con los que saben fingir Con los que no hablan Con los que no cuentan Con los que se callan Y llenan la cuenta Y desde pequeño La calle da hora Y desde pequeño mamá me decía no hay hora Niños pequeños sucesionados con hacer los delitos Los coches robados no tienen ni seguro ni un perito Ayudo a una amistad Sin a cambio nunca tu numerito A nadie nada le pido Porque yo nada lo necesito Dinero es abultado Pero guardado se ve bonito Si gasta más de la cuenta Te hacen como la del pepito Investigaciones con la la pasión micro con un palito Cuidado en los problemas cuando no tengas a tu rupito Y nadie tan llora Mis ojos si lloran Y yo obsesionado con los delitos y con la motora Lo malo me enamora Lo bueno se ignora Y siempre lo digo me DLR La casa obrera La vida me empeora La muerte no espera La vida es larga pero la pierdes en una hora Me dijo una señora A ver si valora Que tu eres el mora A ti la familia es lo que se queda Niños obsesionados Cuando la mamá siempre ayudare Niños obsesionados Cuando la mamá paga alquiler Niños obsesionados De tener la nevera llena Niños obsesionados Quiere a su padre fuera condena Niños pequeños obsesionados Con hacer los delitos Los coches robados no tienen ni seguro Ni un perito Ayudo a una amistad sin cambio Nunca de un numerito A nadie nada le pido Porque yo nada lo necesito Dinero es abultado pero guardado se ve bonito Si gastan mas de las cuentas Dancen como las del pepito Investigaciones con la lapa Sin micro con un palito Cuidado en los problemas Cuando no tengas a tu grupito Niños obsesionados Con querer Comprarle una casa mamá Comprarle una casa mamá Comprarle una casa mamá Niños obsesionados Con querer Comprarle una casa mamá Comprarle una casa mamá Comprarle una casa mamá El gafiao, el gafiao Dije, dice el gafiao, el gafiao El jamo, el jamo Mi mamá el jamo, el jamo El gata, el gata Mi mamá el gata, el gata Dije, dice el fó, el fó El vó, el don de la el